Se aproxima el 31 de diciembre, fecha muy esperada por muchos, otros no tanto, ya sea porque han perdido un familiar, porque no ha sido un año tan bueno y para muchos es el cierre de un ciclo, el inicio de otro, un año nuevo para cambiar malos hábitos, para cambiar malas actitudes y también para hacer un balance de todo el año. Dicho balance también viene incluido con los agüeros, agüeros que quién sabe si servirán, pero se hacen. Y en esta novena que llevo en mi casa más de 5 años que está mordida por el perro, en la parte de atrás en su última hoja trae una hoja de agüeros en donde se incluyen 11 diferentes agüeros, ya sea para la suerte, para la prosperidad, para las relaciones, de todo un poco. Así que en el video de hoy vamos a ir haciendo uno a uno, a ver si va a servir para algo el año que viene o si solo son agüeros que no sirven para nada. Así que vamos a comenzar por el primero que creo que es el más común, el que todos conocemos y dice ropa interior amarilla para la prosperidad. Es uno de los más comunes según la tradición, se debe usar al revés antes de la medianoche y luego de la forma acostumbrada para traer el amor y el dinero en el año nuevo. Uy, yo no sabía que tocaba ponerse al revés, pero bueno, ahorita me encuentro en un centro comercial y estuve mirando y no. No se consiguen calzoncillos totalmente amarillos, estuve así como en tiendas como Coa, como Pulambiar, como Bershka y no. Así que vamos a la fácil, a la segura, al barrio, así que nos vamos para vos a conseguir esos calzones amarillos, papá, porque me los tengo que poner a ver si atraigo prosperidad. El amor no, porque ya lo conseguí, está acá. Ajá, vamos, hacia el revés. Ya nos encontramos por aquí, en mi barrio, en Boza, estamos en Boza Piamonte, aquí en esta esquina es conocida porque venden interiores de todo tipo, pero aprovechando también vamos a completar el punto 7, que dice ropa interior roja para la pasión, papá. Ay, Dios mío, el rojo por excelencia es el color de la sensualidad. Si el objetivo es conseguir pareja para todos los solteros o pasar un buen rato, papi, este es el tono ideal para llevar el 31 de diciembre, aquí no dice que toque llevarlo al revés, entonces este hay que llevarlo normalito, así que yo me voy a comprar los amarillos y lo voy a comprar a Natalia los rojos, porque usted está buscando pasión, ¿no, mami? En ti, sí. Vamos a comprar. Estoy buscando calzoncillo amarillo. Calzoncillo, boxeo. ¿Son boxeo o son calzoncillo? Sí, son boxeo. Son boxeo. ¿Por qué calzoncillo? Y boxeo y ropa interior para dama, pero roja. Roja sí no tengo. Roja, pero acá sí hay. Amarillo. Amarillo. Para prosperidad. XL, por favor. Listo, aquí los encontramos, tallita XL, bien, que estiren. Va a empezar el otro año con toda. Lastimosamente en este lugar no había rojo para dama, rojo pasión, había solo como de abuelita. Sí, no, complicado. Entonces vamos a caminar por aquí un poquito a ver si encontramos rojos. ¿Cómo los quieres? Encaje, hilo, brasilera. Encaje. Encaje, encaje. Listo, mire, acá es un buen lugar para encontrar. Acá es la casa, la casa del calzón. Ay, papá, acá están. Rojo pasión. No, eso es lo que usted está buscando, pasión, emoción y acción el otro año. Ahí lo tenemos. Nos dijeron que hay calzón rojo para la pasión y para el 31 de diciembre. Pero porque le da pena decir la verdad, ya lo dijo ahorita, que está buscando pasión, entonces ahí está. Así que ya nos vemos en la casa con el siguiente agüero. Algo que sabemos y que no es un secreto es que para estas épocas esta uva, la uva chilena, que es la más común que todos usamos para hacer los 12 deseos, se sube de precio, se pone cara, duplica o hasta triplica su valor porque todo el mundo pues la quiere comprar. Así que vamos a ir a ver en cuánto está, vamos a ir a una tienda de cadena llamada Olímpica. Esperemos que esté bien de precio porque, Dios mío, yo me acuerdo que las uvas se ponen muy caras, son muy ricas, pero se ponen caras. Y sí, señores, por aquí la tenemos, la uva que acá se llama Red Glove, yo la conocía como uva chilena, está a la libra, a 8.500. Bueno, no sé cuántas uvas den una libra, ya lo vamos a averiguar. También la tenemos empaquetadita y una marca que supongo será mejor. Y por acá tenemos uva verde, la verdad es que a mí no me gusta tanto la uva verde, prefiero la que es moradita. Así que nos vamos a llevar una librita y esperemos que estén muy deliciosas. Decidí llevar estas que son como en una bolsita, venían bien empacadas, pero no era una libra, era un kilo y me costó 15.200 pesos. Así que ya nos vamos a comer las 12 uvas, obviamente este agüero se hace a las 12 de la noche y por cada uva que usted se come va pidiendo un deseo. Entonces vamos a imaginarnos que no es de día, que es de noche y que es el 31 de diciembre y que vamos a pedir 12 deseos. Que si ahora usted ahorita me pregunta que le diga 12 deseos, la verdad que no sabría decirle tantos. Ya con las uvas lavadas, recuerden que es importante lavarlas, vamos ahora sí a comernos 12 uvas. ¿Quién cree que gana? Tú. ¿Por qué? Tú comes más rápido que yo. Pues sí, pero son uvas, yo nunca me he probado con uvas. Y además toca pedir deseos y puede que yo a mi no se me ocurra ningún deseo. Entonces vamos a empezar. A la una, a las dos y a las tres. Estas traen como, no traen como pepas. ¿Cuántos más? Cinco. ¿Con esas cinco? Con estas cinco. Ah, es muy caro, que hay deseo. Es muy complicado. Creo que yo nunca había hecho esto de las 12 uvas. Sí recuerdo que en mi casa hay uvas, pero yo me las como antes de las 12. Y cuando llegan las 12 ya yo no pido deseos. Unos momentos después. O sea, las uvas están ricas. ¿Por qué estas uvas son ricas? La uva es mi fruta favorita. Pero la verdad no le veo el sentido a que uno comiéndose una uva y pidiendo un deseo, se le vaya a cumplir. O sea, no le veo sentido, pero bueno, hay que hacerlo completo. Vamos ahora con el siguiente agüero que se enfoca, que se basa en la espiga de trigo. En esta espiga que yo sé que muchos de ustedes la han visto en su casa, que siempre trae billetes amarrados, envueltos, azúcares, trae algunos santos como para la buena suerte, para la prosperidad. Y acá nuestra bella novena nos dice, espiga de trigo para la buena suerte. Un ramo puesto el primero de enero en la casa protegerá la vivienda y atraerá la prosperidad. Pero no solo eso, mi mamá también me comentaba que digamos esta espiga que le dieron a ella, viene con los siete granos. Viene con los siete granos que también eso se dice que debe estar en la mesa cuando es el 31 de diciembre para recibir el nuevo año. Deben estar en diferentes platos los siete granos para la abundancia, para que no falte la comida el año que viene. Así que aquí dos en uno. Y la gallina pues para los huevos, los huevos son importantes porque están caros. Eso no puede faltar. Y hablando de huevos, vamos para el siguiente agüero. Este agüero la verdad que no lo conocía, se llama huevo para los presagios de nuevo año. Y dice así, cuando lleguen las 12 de la noche la tradición dice que se debe colocar un huevo dentro de un vaso transparente con agua. Un huevito, usted lo coge y lo mete en un vaso con agua. Luego se debe ubicar debajo de la cama, de su cama, 24 horas. O sea, hasta las 12 de la noche del primero de enero. No, es así. Yo estoy ahí leyendo como dice. Pero no se mete el huevo, se abre el huevo. Porque él hace formas cuando se mete abajo de la cama. El huevo se abre, se abre. Por eso es que tiene ahí. O usted como un huevo... No, pues yo pensé que uno lo sacaba del agua y lo partía al otro día y la forma que hiciera, ¿no? No, papi. A las 12 de la noche se echa. No, que vea como esto. Ay, nada. Ahí como escucharon a mi mamá que me estuvo regañando, entonces no. El huevo se abre en el agua, usted lo coge, lo explota, lo echa en el agua y ahí sí lo mete debajo de su cama 24 horas. Y al otro día, pues si se forma una... Mira, es que son cosas muy incongruentes. Si la clara se forma como un barco, o sea, si hace la forma de un barco, es que usted va a tener un viaje largo el otro año. Si tiene forma de casa, habrá un cambio de vivienda. ¿Cómo un huevo va a dar forma de una casa? O sea, usted tiene que tener mucha imaginación. Es cuando usted mira al cielo y ve una nube y dice, uy, esa nube se parece a Popeye. Pero eso es pura vaina, eso se lo está inventando. Dice, dos figuras con burbujas significa boda. Si hay muchas burbujas, simboliza mucho dinero. O si por el contrario hay muy pocas, se atribuyen a la falta del mismo. O sea, ojalá hayan muchas burbujas. Si se forma una mancha oscura, significa luto. Ay, Dios mío, eso no lo queremos. Y si no hay ninguna forma y el huevo se hunde común y corriente, se cree que vendrán desgracias y un año de mala suerte. No, hermano, vamos a ir a poner ese huevo y echarnos la bendición. Ya tenemos por aquí el vaso. No sé si este vaso se puede usar después porque va a quedar oliendo a huevo y eso es feo, pero bueno. Como por aquí. Yo creo que ahí ya está bien, entonces cogemos y... El huevo tiene que ser de 500 para arriba. Si vale menos de 500 no sirve, bueno. Y tiene que ser preferiblemente en un vaso de vidrio, eso me dijo mi mamá. Porque ahí dice que un vaso, no sé si de plástico o de qué, pero ya me dijo que de vidrio. Entonces ahora esto... Lo voy a ir a meter debajo de mi cama, esperar 24 horas a ver qué sale. Yo la verdad es que no creo que vaya a pasar nada, pero bueno. Ya nos encontramos en mi habitación, así que... Mi cama es muy bajita. No la corriste toda. No. Va a tocar ponerlo en la parte de allá, que hay como en espacios, venden a ver. Pues esto no es debajo de la cama, pero es parecido. Así que listo. Esperar 24 horas, ojalá la pieza no quede oliendo a huevo. Y vamos a ver qué forma sale. Ahora vamos con el siguiente agüero. El siguiente agüero nos dice que barrer la casa para sacar las malas energías es símbolo de renovación para el nuevo año que comienza. Otra opción es sacar lo que ya no se usa, lo que está dañado, para sacar a relucir todo lo limpio. Y el problema es que como pueden ver aquí, ahorita mi mamá está trapeando, entonces aquí ya no hay que barrer. Entonces me toca bajarme al parqueadero o barrer el parqueadero. Igual eso es parte de la casa y yo sé que esos son buenos presagios. Ahí vamos, ahí le llevamos el corte. Ya había polvito, es que últimamente eso llueve y se saca el carro, no da mucho polvo. Y las motos y todo lo que hay en esta casa. Ay papá, mírenlo. Ahí lo llevo. Ahora sí que se le caen estas nuevas bendiciones, Dios mío, porque lo que necesitamos es que se vaya. No creo mucho en esto, pero pues las cosas se hacen con fe para que funcionen, entonces pues toca meterse en la película, ¿no? Eso sí se levanta un polverillo. Está afuera. Bueno, ojalá esto funcione de algo, porque Dios mío. O esto es pura excusa, esto a lo bien se lo inventó por ahí alguna mamá que dijo, voy a poner a baner al chino la casa, ya que no colabora en nada. Porque yo no creo que por barrer la casa uno le saque las malas energías. Es que la verdad yo soy muy escéptico en esto, casi no creo en nada de esto. Pero, digamos que mi mamá sí, entonces toca hacerle caso. El siguiente acuerdo nos habla del amor y es que dice que toca abrazar a alguien del sexo opuesto a las 12 de la noche el 31 de diciembre. La idea es la siguiente, toca abrazar a alguien del sexo opuesto a las 12 de la noche, porque además de ser un presagio de buena suerte, se dice que es lo ideal para la prosperidad en el amor en el año que viene. Así que, pues yo ya tengo novia, pero un abrazo. Y es que el siguiente agüero nos habla del dinero en los bolsillos al llegar la medianoche para la abundancia. Una de las costumbres más populares consiste en llenar los bolsillos con billetes o sentarse por algunos minutos encima de este para que no se vaya de sus manos. En este agüero yo sí confío porque la verdad sí tengo la creencia de que plata llama plata, o sea, eso es una ley. Entonces, al llegar la medianoche usted tiene que tener en los bolsillos, así sea, una monedita de 50 pesos, pero en cada bolsillo que usted tenga en su atuendo tiene que haber algo de dinero. Ya sean 2 mil, ya sean 20 mil, ya sean 50 mil o ya sea un cheque de 10 millones de pesos, entonces usted coge y se mete uno en un bolsillo, otro en otro. Y si usted tiene un pantalón cargo 12 bolsillos y un chaleco de ese decotero que también tiene como 18 bolsillos, pues le mete a 100 pesitos a cada bolsillo, pero el todo es que usted tenga en cada bolsillo dinero para que el año que viene, papi, solo tenga estos. Vamos ahora con el último agüero que sale acá y dice vela blanca para la armonía en la casa. Este elemento puede generar una sensación de paz y tranquilidad en casa, también renova las energías. Este agüero yo sí solo no lo he visto en diciembre, lo he visto a lo largo de los años. En el transcurso del año muchas personas ponen veladoras, ya sea para tener una buena vibra en la casa, para la prosperidad, para que todo les vaya bien, para renovar las energías. Entonces nos vamos a ir al supermercado a comprar una vela blanca, una que de preferencia esté bien bonita y la vamos a venir a prender. No sé si funcione mucho, pero pues hay que hacerlo con fe. Además de que esto no es el 31 de diciembre todavía, entonces pues igual, ¿no? Listo, acá la tenemos, como la pueden ver, es de la Virgen, dice El Salvador, fábrica de velas. Ahí tiene la dirección para los que quieran comprar el por mayor. No mentiras, pero está muy bonita. Algo que noté ahorita en el supermercado es que todas las velas eran de color blanco, no había de otro color. Habían de otro color, pero las que son muy pequeñitas, pero como de este tamaño todas eran blancas. Entonces, pues aporte, porque yo supongo que mucha gente compra, entonces vamos a encenderla. El problema es que en esta casa no hay un perraco briquet, porque nadie fuma, porque... Para lo único que se necesitaría es para prender la estufa y nuestra estufa es eléctrica, entonces pues... Tocó prenderlo con la estufa. Entonces vamos a hacerlo sencillo, traca. Traca. Prendemos acá el papelito, Dios mío. No, ya vamos a hacer daños porque estos papeles... Ahí, ahí. No se apague, no se apague. ¡Puta! Se apagó. ¡Uy, Dios mío! No, estoy haciendo esto, pero Dios mío, voy a conseguirme una mejor forma. Claro, y es que yo soy como bobo. ¿Por qué no hago así? Claro, y ya, mire, fácil, sencillo. Ahora le voy a buscar una buena posición, pero yo he visto que esto lo ponen encima de un platico. Así que bueno, buscamos el platico. Acá lo tenemos y traca. Ahora con el platico le voy a buscar un lugar que yo creo que va a ser aquí. ¡Ay, Dios mío! Ahí quedó plena. Encima del microondas, ahí, Dios mío. Ahí no se apaga. Al menos de que este señor de por acá lo vaya a molestar, no pasa nada. Así que ya solo nos queda esperar a mañana a ver cómo sale el huevo, el que metí debajo de la cama. Vamos a ver si ese agüero funciona, es el único que nos falta. Como por mostrar su veracidad, a ver qué nos espera el próximo año según el huevo. Y de resto, ya ustedes todos lo vieron. Entonces, mañana nos vemos con la... Ah, con ese huevo. Ya retiré el huevo de debajo de mi cama y estoy por acá descifrando qué es con mi mamá y con mi papá. Porque la verdad yo no le encuentro mucha forma, pero mi mamá tiene una imaginación mejor que la mía. Primero dijo que era una corona, pero leímos en las instrucciones de nuestros agüeros y no hay ninguna forma de corona. O sea, la corona no da nada. A lo otro que se parece, según nosotros, es a un barco. Y eso, según nuestros agüeros acá de la novena, dice que eso es un viaje largo. Así que sí, Nata me ayuda aquí grabando. Y tiene muchas burbujas. Mira que tiene muchas burbujas. Y que muchas burbujas significa mucho dinero, pocas burbujas la falta del mismo. Entonces, al parecer, mi mamá dice que eso es un viaje largo y mucho dinero. Esperemos que sea así. Este es el último agüero, pero la verdad que este es el que yo menos pienso que puede funcionar para algo. O sea, un huevo, ¿cómo le puede definir a usted su futuro? Cuando se vaya a viajar con Natalia a París este año, no me vayan a decir, ¡Ay, mi mamá, póngale cuidado! Bueno, ella es la que manda. Así que eso sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado bastante. Un video diferente hablando de los agüeros que se practican aquí en Colombia. Sé que faltaron varios, como el de la lenteja, el de la copa, el del limón. Pero me regí bajo los que salían ahí en la novena. Así que espero les haya gustado mucho. Y comenten aquí abajo si ustedes creen en eso, si practican alguno de estos agüeros. Y si no los practican, empiécenlo a practicar. Así sea, por la recocha, por llevarle la idea a su abuelita. Eso no tiene nada de malo. Así que eso sería todo. Nos vemos en un próximo video con una nueva aventura. Picos para todos ustedes. Y no olviden suscribirse, papi. Falta poquito para los 50 mil. Como unas 800 personas y ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!